Hola, muy buenos días. Siendo las 9 con 18 minutos, damos inicio a esta sesión ordinaria al número 96. Concejalas, concejales, secretaria municipal, funcionarios, a todas las oficinas de la comuna pueden tomar asiento. Firmaste arriba, no me... Perdón. Aproclación o rechazo, acta anterior. No hay sesiones para votación. Correspondencia recibida o despachada. No, no tengo... Perfecto. Estable ordinaria. Me había pedido la palabra, concejal. Sí. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a la gente que nos está viendo, buenos días a los funcionarios. Alcalde, quiero solicitar a usted y a los colegas poder tratar de acelerar el trámite de esta sesión ordinaria para poder trabajar posteriormente en una comisión de gobierno exterior y poder definir los términos de los acuerdos que podemos llegar en esa comisión para poder votar a la brevedad, en el mes de marzo, el PMG. Y ya tuvimos una comisión de gobierno exterior, indistinto que se siga trabajando en la comisión de mujeres y género el tema del protocolo, pero el acuerdo político con respecto a la aprobación del PMG y a una propuesta que hay en esa materia, poderla trabajar hoy día también y seguir avanzando en eso porque ya se nos va en febrero y cada vez nos queda menos tiempo para que eso sea subsanado y votado. Bueno, solo una preguntita, alcalde, en el tema de recortar, ¿qué significa que no haya incidentes? ¿O cómo? ¿O hacerlo más rápido? No, lo incidentes, es que tuvimos ayer el consejo y ayer ya creo que, no sé si a alguien le quedará incidentes. Yo tengo solo tres, cortitos. Sí, usted no estuvo ayer, pero el resto es tratar de... No, son súper cortas. La tarde igual es corta. Sí, es corta y ya sé cómo habré o sí. Sí. Presidente, yo también me suscribo a lo que dice mi colega, que es un tema importante, relevante ya no sé si se nos aceptan las fechas de los PMG, por lo tanto hay que resolverlo luego, yo traigo tres incidentes y dos cortitos, y traigo dos convocatorias para la comisión, solo eso solo para que queden a esta alcalde enviar a todas los plazos del PMG tienen que ver en el término del proceso según la ley, el informe control fue enterado en tiempo y forma y con la epicena de febrero hay un primer avance el consejo tiene que evaluar y sancionar en función de ese informe y para eso el plazo al menos hasta que se valga el primer el primer incentivo que sería el mail yo quiero dejar los plazos así claros porque yo al menos en lo particular estoy en un proceso de indagación y me interesa que esta evaluación que le corresponde o esta tarjeta que le corresponde al consejo sea ajustada o transparente a lo más posible a lo que está estableciendo la norma solo que como registro los plazos son aquellos que podemos votar en marzo o en abril y si, obviamente siempre uno va a querer apurar las cosas y en eso de tenerse de acuerdo pero quiero dejarlo claro esos son los plazos todavía que quedan digamos para poder fajar este tema que es tan relevante también en la interna municipal gracias concejala punto número 3 entrega y informe presupuestario cuarto trimestre año 2023 dirección de control fue enviado por correo entrega bases llamado concurso público de cargo vacante centro salud familiar de la municipalidad de Codegua se envió por correo ya entonces para que lo puedan aconsejar bajar a una comisión de salud y se pueda llevar a cabo el concurso ya que el año pasado también se presentaron pero hubieron hartas diferencias que porque no se había trabajado con el gremio que no que habían cargo estudiado que estaban en la ley de alivio pero eso había ahora estado subsonado y todo entonces para que lo puedan trabajar ¿ya? es solamente que quede en acta el al menos la entrega de informe presupuestario de cuatro trimestres fue entregado vía cobrado electrónico el día de ayer yo al menos doy pedazo para que queden establecidos que ese fue el medio y la entrega de las bases fue el día de hoy eso de las nueve incluso puede haber un poquito antes de las nueve de la mañana que fue entregado y que en acta esos medios de entrega perfecto punto número cuatro incidentes una palabra ¿no? incidentes sí vamos a hacer lo más breve posible a ver alcalde para toda la comuna y no tan solo la comuna para el resto de las comunas vecinas eh ante noche hubo un hecho muy grave en la población padre octavo se mencionó en el consejo ayer pero ayer nos tocó asistir al consejo de seguridad pública y los cuales yo planteé una moción que me alegro que haya sido acogida por todos los miembros del consejo de seguridad incluido el jefe máximo de la PDI eh el encargado de la delegación presidencial en materia de seguridad el encargado de seguridad municipal estaba el colega también Pedraza y el administrador y de lo cual yo planteo que esto después de esta balacera eh si bien hemos tenido hecho y usted lo planteó hecho y lo planteó usted mismo también ayer en el consejo de seguridad pública eh la comuna no es la misma porque resulta que el nivel de violencia y de balacera no puede normalizarse y que esto que impune o al menos la municipalidad no haga algo al respecto obviamente están trabajando las policías hay bastante antecedentes está bien super bien encaminada la investigación y los y los las acciones que se están tomando pero la municipalidad debe eh de acuerdo al acuerdo que tomamos la municipalidad le solicitamos que se haga parte de una querella criminal para poder eh digamos perseguir a los responsables de esta de esta de esta acción violenta y esto significa que abogados municipales al generar o hacerse parte de esta querella eh si ellos ven que esta causa está detenida la tienen que ir apurando y la tienen que ir pidiendo eh acciones o peritajes o movimientos para poder llegar eh y concluir en lo que significa esto buscar a los responsables de esta placera y y eso es importante dar una señal súper clara como municipio y yo pido que esto sea también eh parte de lo que puedan compartir los colegas que no tan solo sea una decisión que se tome en el Consejo de Seguridad Pública sino que sea una decisión del cuerpo colegiado porque tenemos que hacer algo con la seguridad de los vecinos ahí hubieron balas que usaron al menos dos casas porque las casas tienen material ligero en su segundo piso en la palabra octavo y eso es súper complejo había niños niños chiquititos hartos niños y la verdad que lo que se vio esa noche fue muy complejo además imagínense pónganse en el escenario una balacera horrible un auto incendiándose afuera en la calle bomberos sin poder acudir a apagar el incendio porque las balas no dejaban de dispararse se exponían a un peligro exactamente y eso es lo que conlleva las balas locas y balas que caen y todo eso así que yo solo pido que sea una decisión del cuerpo colegiado también en el sentido que la municipalidad saca parte de una querella y por primera vez nos sumemos a todo lo que es el esfuerzo de las policías de la fiscalía y el ministerio público en buscar los responsables de esta situación esa es una de mis incendios voy a pedir comisión de gobierno exterior para a continuación de esta sesión para que hablemos del tema del PMG también la comisión de salud para ver este tema de este concurso público vamos a citar para el Franco ¿cómo está tu calendario para la próxima semana? ¿qué día? miércoles ¿mércoles puedes? no miércoles hagámosle el día a martes a las 10 a continuación de esa ¿qué parece? ya entonces a las 11 día martes comisión de salud vamos a ver dos temas uno es este concurso público y lo otro que vamos a hacer en esa comisión vamos a ver que el director del CEFAN nos aclare la situación de las listas de esperar o sea no las listas de esperar ¿por qué hubo un cambio al parecer un cambio en lo que significa la solicitud de horas en tu cargo perfecto? perfecto consejal que se negara también otro tema en explicar cuál es el proceso de contratación de cada cargo que he escuchado y también se me ha hecho saber que la verdad es que es bastante engorroso cómo o no queda claro en los funcionarios cuál es el procedimiento para ascender o ocupar cargos que eventualmente hay gente que está como en reemplazo pero finalmente no son ellos los que ocupan esos cargos sino que vienen terminados por otros intereses no sé qué sé yo otros criterios para tomar esa decisión y la verdad es que obviamente esa situación genera como una sensación de inseguridad laboral también que no hay una posibilidad de proyectarse es más idóneo es más competente ¿cuáles son los criterios? me gustaría ojalá se incorporara eso para que nosotros también podamos tener una respuesta ante un sentimiento de injusticia que se está generando al interior del espacio laboral que es el SESFA perfecto ahí están esos tres temas los vamos a discutir perdón perdón concejal yo quería pedir exactamente lo mismo pero además al final voy a agregar quiero agregar otros temas pero para la comisión de gobierno interior por favor ya continúo ahí están los tres temas de la comisión de salud ayer también en el consejo de seguridad pública se habló del tema de los malos dolores también aquí afuera y que es un tema que me imagino que lo están tratando de resolver a la brevedad de verdad que es súper mal más encima tenemos un paradero de micro de colectivo estamos la salida de un colegio tenemos la municipalidad carabineros o sea el centro neurálgico de nuestros trámites aquí está digamos contaminado por esos malos dolores que para variar desde la empresa el vivo y ahí alcalde yo quiero pedir yo sé que se han hecho a través de juzgado policía local pero de verdad que la empresa el vivo como que a ver nosotros podemos reclamarle o al vivo podemos pasarle una multa pero ellos tienen un organismo superior que es la superintendencia de servicios sanitarios yo pediría que la municipalidad no sé si ya lo hizo pero de lo contrario hacer la denuncia con respecto al corte que hicieron allá en O'Higgins ante el río seco en el lomo de toro es un corte eso no es asfalto eso es hormigón ellos lo cortaron y de verdad que las reparaciones que quieren hacer son bastante digamos de mala calidad y lo otro pasan ya llevamos más de dos meses con esa rotura y no puede ser que los vecinos estén hoy día sufriendo los embates de esos eventos causados por empresas externas ese es un pavimento que tiene muy poco tiempo esa calle está perfecta y vienen empresas a romperle y la dejan ahí y se largan y no dejan con esa rotura ahí lo mismo que la vereda de O'Higgins lo mismo que la vereda de O'Higgins y la podemos también incorporar por favor perfecto además eso es con respecto a través de la superintendencia hay un tramo de la vereda en la calle Andes alcalde que está entre la entrada el chamovi en ese sector ahí que está por las raíces de los árboles se está levantando hay un tramo muy malo ahí transita mucho adulto mayor además tenemos la sede de adulto mayor ahí hay que revisar ese tramo de la vereda porque está bastante complejo y puede haber un accidente y y y eso es todo ahí está el incidente gracias yo quiero agregar en relación a este malores respecto a este malores esta concejal a la que al menos lo pongo con los ciertos hizo una denuncia en la superintendencia que era este fiscalizador de pío respecto que aquí hay un incumplimiento en relación a la mantención porque los malos valores finalmente terminan siendo una externalidad a propósito de la alcantarquía y en este caso tantos feriantes como gente de en el mismo colegio o que habitan o aquí incluso funcionarios también reconocen que este dolor tiene un poco específico que tiene que ver con la alcantarquía solamente mencionar que esto ya tiene un curso además creo que el municipio lo que usted señalaba ya son tienen que ver con obras incluso en términos de sanciones respecto del uso público ¿no es cierto? de los bienes de uso público que sería en este caso una pérdida de las calles ahí toman carriles distintos ¿no? en términos de las acciones legales que puede tomar la municipalidad una cosa es por ejemplo el tema de los malos olores la mantención es lo que le corresponde a la alcantarquía y eso directamente es superintendencia de asuntos sanitarios pero otra cosa tiene que ver con las implicancias que tiene intervenir en los bienes de uso público entonces eso sería otro caudal ¿te pregunto? si nosotros estamos mira primero le hicimos reclamos ríos también a la superintendencia hemos llamado y aparte se le han hecho altas notificaciones para que paguen pero al final como decía dicen ustedes mismos el video paga y ahí queda y sigue el problema y sigue el problema y lo que les dije ayer después que terminé los consejos en forma anónima que ese era el problema que están buscando porque al final ayer en la tarde o hoy día en la mañana iban a meterle productos químicos allá en la paga de Gustavo que esa es la bomba que está en la calle Santa Teresa con calle Jolos Silva la que viene al colar la que viene para acá generalmente sí entonces yo estoy esperando respuesta cómo le fue con eso porque el olor sigue huerto entonces ya hay algo más se están tirando sus productos químicos todo adentro y sigue el olor entonces hay algo más y eso se conversó disculpa consejala también ayer con el superfecto y eso disculpa hay algún punto digamos de ya de límite por decirlo así porque una de las grandes preocupaciones es el ingreso al colegio y la eminente posibilidad de sucesiones de clases entonces hay un límite de servicio por ejemplo que esto ya el viernes tiene que estar zanjado hoy día tiene que quedar eso listo si eso no cambia de aquí a mañana nosotros ya tomamos mañana causa ya más judicial ya no se puede aguantar si ya llevamos todo el verano aguantando estamos del 29 del 19 de enero les hemos traído los correos enviando todo y lo hemos esperado hemos tenido paciencia ya porque están arreglados no están metiéndole químico pero no si no tienen que traer ese camión se acuerdan ese camión grande que hizo traer la limpieza lavado de todo cuando fue a mitad de año si estábamos con el concejal de Valenzuela entonces vamos a esperar hasta hoy día si mañana no hay ahí le envío el correo todo como lo vamos a escuchar sabemos cuál es el procedimiento de limpieza que es el sector y para ese sector justamente o cascacho y corvi si le pido alcalde será posible que si se toman acciones legales que nos pueda hacer conocer algún documento que nos respalde también de esa acción cosa que nosotros también podamos informar a los vecinos quienes nos ponen la alerta y transparentar cualquier tipo de acción que se esté llevando nosotros vamos a esperar en la mañana o el transcurso del día si esto ya no cambia de aquí a la tarde o mañana a la mañana temprano vamos a empezar a mandar los correos o las respectivas denuncias o vamos a ir a dejar los escritos a todos los entes que corresponden que fiscalizan a desvío y también ya porque ya no podemos esperar más ya hay harta paciencia hemos tenido tal empresa subcontratista que están mandando inspectores siempre que dejan los montones de tierra dejan los trabajos mal hechos dejan la tierra amontonada piden la amontonada el tema del camino que cortaron el camino completo ya todos los problemas que trae son empresas subcontratistas pero al final el río tiene que apretar ellos son los garantes ellos son los que le pagan es lo mismo que consejé entonces yo puedo decir no que tenemos empresas bueno entonces ¿para qué tienen esa empresa si no les da la empresa? porque los afectados son los vecinos eso es consejala consejala Silva gracias alcalde saludarlos a todos y a todas bueno de acuerdo a la ley 18.695 artículo 73 que dice que todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación el cual debe responder por escrito dentro de los próximos 15 días siguientes de la petición es por eso que vengo a consultar y a preguntar a usted los siguientes antecedentes 1 solicito se me informe si es efectivo copia de mail que se me hizo llegar el día de ayer respecto de que hoy los funcionarios de salud no contarán con las remuneraciones respectivas mail que dice así estimados perdón me voy a poner la rica estimados mediante el presente informa a ustedes que a esta fecha o sea de ayer y hora 375 aún no se encuentran depositados el per cápita la información que se tiene pero nada formal es que estaría depositado recién mañana 29 del 2 del 2024 este servicio no cuenta con recursos propios para proceder a la tramitación de los sueldos por lo cual no se podrá pagar hasta que contemos con la remesa del per cápita esto me preocupa mucho ya que los sueldos deberían estar pagados a más tardar el último día hábil del mes cosa que en esta ocasión no se podrá cumplir solicito al director del SESFAM que difunda la información a sus colaboradores para explicar que el no pago de sueldos es algo que se escapa a nuestras manos y además así evitar malos entendidos y comentarios estaremos atentos al depósito de los cual los hasta ahí alcanzo a llegar ya lo que me preocupa de esto alcalde es que si es efectivo que no se pagaran los sueldos el día de hoy cosa que me imagino que usted nos podrá explicar se está vulnerando el derecho de los trabajadores respecto al artículo 19 número 24 de la Constitución Política República respecto al derecho a propiedad que las personas tienen sobre sus remuneraciones pero a más abundar eso jamás había pasado nunca se le había quedado debiendo remuneraciones a los funcionarios de salud y me preocupa enormemente la situación que se está viviendo a esto sumémosle que hoy se nos han entregado bases del concurso salud que quiere decir aumentar o mantener el personal solicito que se tomen las medidas urgentes para que esto no pase y se nos puede informar el día de hoy si es efectivo que esto no acontecerá o que se les pagará a los funcionarios consulta ese mail le llegó a todos los funcionarios o a directivos para que lo difundan a los funcionarios al parecer le llegó al director del CEPFAM y también al parecer le llegó a la gente de la asociación y ellos como que tenían que difundir al resto de los funcionarios la segunda tiene que ver con que en la sesión del día de ayer el asesor municipal o del alcalde Samir no recuerdo el apellido la persona que estuvo acá presente manifiesta que además de ser asesor municipal él es asesor de la Contraloría y de la PDI solicito al alcalde se me informe si es efectivo que el asesor en cuestión asesora a la Contraloría y a la PDI a qué Contraloría si es la Contraloría regional o nacional qué función cumple en esa entidad modalidades de contrato si es como persona natural si es como empresa ¿cierto? todo lo que tenga que ver con las contrataciones en otros servicios y esto solo con el afán de fiscalizar los contratos de esta municipalidad perfecto ¿ya? es efectivo que el día de ayer alrededor de las 19 horas este es mi último incidente alcalde hemos recibido por parte de la directora de Control Mail con la ejecución presupuestaria municipal la verdad que es más que preocupante dicha situación yo diría extremadamente preocupante informe que por cierto refleja los pasivos por más de 1.500 millones de pesos abundando lo que abundando lo que manifiesto en una de sus hojas dice que se evidencia el aumento significativo de gasto en personal en lo que respecta a personal a contrata que en el año 2020 fue de 4.74 3.84 y en el año 2023 llegó un monto de 7.73 3.92 además el gasto modalidad o de remuneraciones que llegó en el año 2020 fue de 1.500 millones y en el año 2023 fue de 1.960 millones y de ahí se nos hace además un cuadro cierto un panel de control en donde manifiesta que en salud hay un déficit de 204 millones lo que eso no había pasado jamás que en educación hay un déficit no lo alcanzo pero es casi 500 millones pero además también se nos entrega un documento cierto que es donde viene el tema de lo disponible claro uno puede mirar tenemos disponible a 1.500 millones de pesos pero si nosotros desagregamos esos 1.500 millones de pesos nos damos cuenta que ahí está lo que va a asociar lo que aquí lo tengo perdón alcalde déjeme agrandarlo un poquito lo voy a mirar desde el internet déjeme un segundo que no se ve muy claramente aquí está dice gasto en personal lo que pasa que sea grande y no se puede bueno al final lo que aparece son por ejemplo transferencia progresal OPD otras cosas sociales transferencias corrientes finalmente de los 1.500 millones lo que queda como como en en caja digamos no alcanza para cubrir los gastos por lo que alcalde le pido por favor que nos permita poder estudiar esta situación a través de una comisión de gobierno interior y que sean citadas a esta comisión solamente dos funcionarios si lo tiene a bien el presidente de la comisión me gustaría que asistiera la directora de control y el DAF ya a esta a esta comisión para poder analizar digamos dicho dicho informe que se nos fue enviado para tener una mejor visión de efectivamente lo que está pasando alcalde es todo lo que puedo solicitar gracias consejal pedraza gracias presidente justamente ayer tuvimos una reunión de seguridad ciudadana también me quiero suscribir un poco lo que sacaba nacional hay un antes y un después con lo que aconteció la palabra y eso no nos puede dejar ni frente si bien este es un problema nacional un problema que nos tiene bastante complicado pero la verdad es que nosotros lo que queremos es y ayer fue muy tarde la reunión donde pedimos la propuesta es la siguiente la propuesta dice que el consejo de seguridad pública es que el municipio se suma a la causa con una quereña pero esta es una causa que creemos que tiene no solamente un valor jurídico sino que también tendría que tener un valor el estado de ánimo de nuestros vecinos que no están solos y esto tenemos que hacerlo bien tenemos que hacerlo con todos los concejales con el alcalde con la PDI con el carabinero con todo el mundo y que sepa que el municipio está pendiente de estos temas y yo entiendo que esta sería la primera vez que el municipio sería parte de una querella criminal de este tipo y por lo tanto yo le pido presidente que podamos digamos responder a esta solicitud que tomó ayer el consejo después de haber escuchado al resto de los actores que participaron acá la verdad es que no es lo único que podemos mencionar hay detalles que no se pueden mencionar acá pero es un tremendo problema que requiere una tremenda solución dos agradecer públicamente a Vialidad por escuchar y atender las solicitudes realizadas en la Comisión de Tránsito Público e Infraestructura que hemos tenido y con las cuales partimos en donde le hemos pedido el arreglo de los caminos fue así como aconteció con la ruta H15 que fue recarpeteada y en los últimos días fue pintada señalizada y quedó en muy buenas condiciones y así como muchas veces hacemos críticas también tenemos que decir que Vialidad nos respondió respondió nuestra solicitud y hoy contamos con un camino que es un lujo que hacía mucho tiempo que no lo teníamos en estas condiciones y justamente a este tema me quiero referir también porque hoy en estos días se inicia el pago de los permisos de circulación yo creo que hoy es un lujo los caminos que tenemos son un 95% creo yo de los caminos que tenemos en la comuna están en condiciones excepcionales cosas de ir a otras comunas y darse cuenta y hacer la comparación cómo están nuestros caminos nuestras avenidas señalizadas pintadas con eventos que están tapados la verdad que es un lujo entonces yo insto a nuestros vecinos a que vengan que confíen en el trabajo que se está desarrollando paguen los permisos de circulación porque la verdad que la moneda de cambio es lo que usted ve todos los días en la calle cómo están nuestras calles y se sigue trabajando día a día y hay varios proyectos que van a permitir mejorar aún más todavía las condiciones de nuestros caminos nuestros pasajes nuestras avenidas si bien hay problemas pendientes pero la verdad es que el llamado para que este año vuelva venga a la cara con una confía en el trabajo es un espíritu es cosa de salirlo a salir a la calle y verlo sector la moneda justamente uno de los problemas sector la moneda hay una recta paralela al campo deportivo que es cuando uno va entrando no la que está por la cancha sino que está esa es una pista de carrera la verdad que yo he tenido la posibilidad de hablar con muchos vecinos de ese sector si bien tenemos algunos resaltos pero yo creo que vamos a tener que algo vamos a tener que hacer ahí presidente no está en el proyecto que tenemos aprobado pero yo creo que ahí vamos a tener que hacer algo una inversión colocar algunos resaltos más porque la verdad que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando se habla de estas pistas de carrera muchas veces son gente que no es de la comuna no son jóvenes de nuestra comuna pero tenemos que defender y tenemos que cuidar a nuestros vecinos que sufren estos excesos de velocidades que no pueden sacar a su animal para la calle imaginen peor todavía si un niño se pone a jugar la pelota por hábitos emotivos sale en la calle o sea el peligro es total por lo tanto ¿qué nos queda a nosotros? de escuchar y tratar de detenerlo en este caso puntual yo le pido que vamos a terreno estos días presidente y veamos en esta zona llamar a algunos de los vecinos para poder instalar unos resaltos de caucho solicito comisión de vivienda para conocer el estado de avance del proyecto habitacional de la aldea agrícola solicito la presencia del DOF CEPLA presidente del comité la constructora MAM el ente patrocinante encargado de vivienda para el día viernes 8 de marzo a las 10 de la mañana solicito también ese mismo día pero a las 11 de la mañana comisión de tránsito público e infraestructura solicito la presencia del DOF CEPLA y el departamento de tránsito y renta eso es todo presidente he dicho gracias gracias consejero Valenzuela buenas tardes bienvenida vuestros compañeros por la edad y la comunidad bueno no hay un accidente como hace por ti pero quería tocar un puntito al tarde lo que se refirió a la verdad por el día de la apertura de ese que se hizo aquí en el paseo de los pinos yo el 12 de febrero informé el video tengo la whatsapp cuando hablé con el encargado y me dijo que ese mismo día envía un un supervisor a terreno a ver el tema de la de un video cuando la otra pasaba por ese bacho y se lo envía porque me pidió pero hasta el momento no ha pasado nada por eso quería decir que si envían la correo ah se lo envió ya me lo envía y yo para lo enviar ya con un correo formal me tiro saliendo y el viernes pasado miércoles miércoles fue fue bueno me vine a las 5 de la mañana a sacar hora al Cefam yo soy el Cefam me vine a sacar a las 5 de la mañana y y para mí lamentable ver un adulto mayor a esa hora ver un adulto mayor sacando hora un caballero que llegó a venir a sacar hora yo no sé si los adultos mayores aquí tienen me habían dicho que tenían como 10 números que podían llegar más tarde yo creo que lo bueno sería informar informar más hacer un video o algo con el director o usted mismo alcalde que informe a la comunidad que el adulto mayor tiene son 10 pareces 10 números que pueden llegar más tarde sí referencia para porque el caballero no tenía idea de beneficio usted tiene este beneficio no estaba informado el caballero por eso llegó temprano correcto y ha pasado en varias ocasiones que no están informados de repente el tema de las que no tienen redes sociales y todo correcto sí lamentable haber visto a las 5 de la mañana un caballero yo creo que debe ser importante poder hacerlo primero mediante los clubes el más ama y de ahí empezar a difundir la información sería buenísimo alcalde ya perfecto si quiere esa sería mi intervención no más tarde muchas gracias alcalde me permite antes que siga con la concejala Zamorano lo que pasa es que mucha gente me está diciendo que mientras yo dije mis incidentes se cortó la comunicación la mía y también cuando habla Claudia entonces quiero por favor que me den los minutos correspondientes para volver a repetir mis incidentes que son solamente leerlo tres y no me demoro nada aquí no se cortó la comunicación sin problemas porque no puede mantener pero necesito pero necesito poder repetirlo para que se escuche por favor bueno ya total no es tan largo y son pocos los minutos que le voy a quitar bueno solicito se me informe si es efectivo copia de mail que se me hizo llegar el día de ayer respecto de que hoy los funcionarios de salud no contarán con las remuneraciones respectivas mail que dice así estimados mediante el presente informo informo a ustedes que esta fecha y hora 13.35 de la tarde aún no se encuentra depositado el per cápita el per cápita digamos que es los recursos que llegan cierto del mensal y que recién estarían depositados el día 29 del 2 del 2024 este servicio no cuenta con recursos propios para proceder a la tramitación de los sueldos por lo cual no se podrá pagar hasta que contemos con la remesa per cápita esto me preocupa mucho ya que los sueldos deberían estar pagados a más tardar el día hábil el último día hábil del mes cosa que en esta ocasión no se podrá cumplir solicito al director del CESFAM que difunda la información a sus colaboradores para explicar que el no pago de los sueldos es algo que se escapa a nuestras manos y además así evitar los malos entendidos y comentarios lo que me preocupa de esto manifesté es que si es efectivo que no se pagarán los sueldos el día de hoy al personal de salud se está vulnerando el derecho de los trabajadores respecto al artículo 19 número 24 de la constitución política de la república respecto del propiedad que tiene cada persona sobre su bien o sobre su remuneración pero más abundar eso jamás había pasado nunca se le habían quedado debiendo las remuneraciones a los funcionarios de salud y me preocupa enormemente la situación que se está viviendo si eso fuera así a eso sumémosle que hoy se nos ha entregado base del concurso de salud eso quiere decir aumentar el personal solicito que se tomen las medidas urgentes para que eso no pase y se nos pueda informar el día de hoy si acontecerá lo que se está preguntando ojalá Dios quiera se les paguen los sueldos esperemos que eso sea así alcalde en la sesión del día de ayer este es el punto número 2 el asesor del alcalde señor Samir no recuerdo el apellido manifiesta que él además de asesor del municipio es asesor de la Contraloría y de la PDI solicito si me informe si es efectivo que asesora la Contraloría a la PDI a qué Contraloría a qué servicio sea regional o nacional qué función cumple modalidad de contrato todo esto con el afán de fiscalizar los contratos de esta municipalidad y 3 el día de ayer he recibido mails por parte de la directora de control con la última ejecución presupuestaria municipal en donde además venían obviamente incorporados los pasivos de esta los pasivos para los que nos están escuchando son las deudas que tiene el municipio la verdad que es la misma jefa de control que evidencia que la situación es más que preocupante yo diría extremadamente preocupante informe por cierto que refleja pasivos por más de 1500 millones de pesos abundando lo que manifiesto textual se evidencia un aumento significativo en gastos de personal en lo que respecta a personal a contrata que en el año 2020 fue de 474 millones y en el año 2023 llegó a un monto de 774 mil pesos además el gasto en otras remuneraciones que en el año 2020 fue de 1500 millones para el año 2023 fue de 1960 y algo millones bueno y ahí se nos expone un panel de un panel cierto bien explicativo en donde manifiesta cierto que salud pasó con un pasivo de casi 200 no alcanzo a ver pero no sé si dice 204 294 millones no alcanzo a ver bien a distinguir que educación pasó con una de casi 500 millones de pesos la municipalidad 688 pero además se nos entrega cierto no la ejecución presupuestaria sino que la ejecución contable en donde dice que efectivamente hay 1500 millones de pesos en saldo contable pero de esos saldos son fondo común traspasos que se hacen a la OPD a PRODESAL a diferentes programas y que el saldo final que quedaría para el municipio es extremadamente pequeño que tal vez no alcance ni siquiera para cubrir sueldos por eso alcalde es importante y pido en esta sesión cierto que se pueda realizar una comisión de gobierno interior en donde solo se convoque a la directora de control y al DAF para poder tocar este tema tan sensible y ver cómo podemos ayudar a mejorar la situación que hoy día se nos presenta al alcalde esos eran los incidentes que yo traía gracias concejal Padilla buenos días si nos dio alcalde disculpen es que una cosa que quería añadir que en resimular la concejal de Silva se solicite la comisión en función del artículo 29 del ETAB ya porque es mucho más profundo el examen respecto del el informe trimestral ya eso solamente creo que gracias concejal Padilla buenos días buenos días alcalde buenos días colegas bueno el día de ayer se tomó un consejo se dio en lectura a la gran mayoría de 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 incidentes cierto iniciativas preocupaciones preguntas y entre aquellas en realidad yo no voy a preguntarme el tema pero que está más que claro lo que expuse el día de ayer sin embargo en una situación que ya es recurrente yo hice la solicitud para preguntar en qué estado se encuentra el colegio Jesús Andino cierto por la preocupación de la exdirectora su situación contractual antes que los niños y niñas puedan entrar a a clase hay una preocupación de funcionarios cierto de apoderados y la verdad no es una especulación alcalde ya se ve que hay una preocupación masiva con respecto a esta situación y una de estas la verdad que se compartió en en redes sociales yo por casualidad tengo a muchos apoderados solamente quiero planificar algo que por lo menos mi red social es una red social cierto en donde dice una parte amigos ya uno puede tener a quien quiera tener ciertos amigos conocidos que se yo y entre ellos como ah te voy a agregar entre esas cosas bueno uno va viendo publicaciones comentándolas también y por qué no comunicándonos con apoderados que hemos tenido lazo hemos estado en diferentes tipos de actividades en los sectores en los colegios y hay una gran preocupación cierto solamente voy a voy a leer algunos algunos textos porque en realidad nosotros si estamos sentados acá es porque estamos representando la voz de la ciudadanía por lo menos es lo que yo trato de representar y cuando no lo haga por supuesto que voy a hacerme un paso al lado todas las solicitudes que nosotros hacemos llegar acá es porque no se nos ocurre a nosotros nuestra creatividad sino que porque hay vecinos y vecinas que están requiriendo una explicación al respecto y por eso quiero reiterar mi preocupación una apoderada dice lo siguiente voy a citar textual yo no sé si mandar a mi hijo realmente está la apura de donde es en el colegio hay que taparse la nariz cuando uno transita por el lugar imagínense nuestros niños todos los días metidos ahí es inaceptable que no se haya hecho algo para solucionar este problema cuando los niños estaban de vacaciones otro operador dice bueno expresa la misma situación ya eso es lo primero de los de los dolores cierto ya lo hablamos usted dijo que no iba a pasar de hoy día y ya mañana si no y se ha interponido un recurso cierto no sé si de protección no sé si de una denuncia reclamo no sé de qué forma se va a manifestar pero lo bueno es que cierto hay una respuesta ya para el municipio y a través de esto quiero dejar tranquilo a nuestros vecinos y vecinas que el alcalde va a tomar las acciones respectivas apoyado por el consejo municipal y yo ya le pregunté si la directora volvía o no volvía y usted me dijo que no me podía dar esa explicación porque estaba en tienen que checarme la vista fiscal mañana la vista fiscal vista fiscal el resultado sumario donde le proponen lo que pasó y las medidas sin embargo yo acá tengo una información yo no sé cómo dice otra persona yo solo sé que vuelve la directora o sea yo no sé si el fiscal no sé si las personas que hicieron la investigación contaron esa información porque la verdad que ni yo sabía que volvía no sé si un secreto a vos no sé si una filtración pero eso es lo que alcalde y yo lo digo de manera preocupante eso es lo que a mí valga la redundancia me preocupa no que no que la información sea verdad o sea mentira es que nosotros que somos los que fiscalizamos los que solicitamos formalmente una respuesta no se nos entregue esa respuesta para poder comunicarse a los vecinos y que los vecinos lamentablemente tengan que saber eso por otra circunstancia solamente por ese tema porque a lo mejor la información oficial es la de la municipalidad estoy totalmente de acuerdo ¿cierto? pero ante eso y ante saber la información por fuera yo digo chuta ¿cómo yo puedo ser de confianza para una moderada para decirle todavía no me van a checar la información y ya esa información se está socializando expandiendo propagando lo peor de todo es el concepto que se tiene respecto a esta situación alcalde y yo ya no puedo hacer como que aquí no pasa nada nadie nosotros podemos hacer que aquí no ha pasado nada porque si un apoderado dice peor va a ser la cosa porque seguro va a querer llegar dura y mala entonces yo te digo si si la verdad un apoderado de nuestro establecimiento tiene esa concepción yo la verdad que digo a nuestro establecimiento no le espera nada bueno entonces porque la verdad las cosas que me preocupa esta situación no no expongo los nombres porque insisto son amigos de mi de mi red social y la verdad que yo agradezco poder tener esos datos para yo poder compartirlos acá y presentarlos como una preocupación de apoderados de papás de nuestros niños de nuestro establecimiento ya que hoy día tienen una información que nosotros no tenemos cierto que hoy día tiene una preocupación que nosotros no podemos solucionar ya porque no tenemos una respuesta entonces pero al parecer yo no creo yo no creo que esta información esté inventada ya lo que me preocupa si más allá de la determinación si la ex directora vuelve al establecimiento o no es el concepto que hay de este individuo que yo no voy a dar los nombres respectivos cierto pero la preocupación que hay sobre los papás de nuestros niños entonces puede haber una baja de matrícula puede haber cierto una protesta puede haber una toma puede haber cierto diferentes tipos de hechos de profesores de docentes de apoderados de alumnos y yo quiero decirlo alcalde Sastán Padilla Ortega o Tatán Padilla como me dicen mis amigos cierto va a estar con los profesores con los docentes y con sus apoderados y con sus niños con los adultos con los profesores con los asistentes de educación con todo aquel cierto con niños con jóvenes con los apoderados con adultos cierto por el bienestar de nuestros establecimientos en general y específicamente con nuestro colegio Jesús Andino independientemente de estos colegios los colegios municipalizados se han pasado al estado el próximo año o en dos años no importa el tiempo siempre contarán con esta persona esté en el cargo o no esté en el cargo lo importante cierto de esto es hacer la gestión ¿sí? dígame colega ¿se ve la cámara? ¿sí? ¿sabes lo que menciona Sebastián? no es no es una cosa aislada yo ya he recibido de todos lados reportes de esta situación que se sabe alcalde y se filtra información que es bastante compleja lo primero hay antecedentes también que avalan eso que es la que ya está notificado el don Juan Carlos Salas que ya nos sigue en el colegio y vuelve al liceo por lo tanto volvió al liceo por lo tanto ya es una señal clara al respecto previo a la resolución del sumario que aprovecho de dar las gracias a don Juan Carlos por el periodo que él estuvo que es una magnífica y maravillosa digamos labor en el Jesús Andino lo segundo que hay una cosa una información que anda circulando que si se da cuando vuelvan los niños ahora y es verídica claramente se filtró desde buena fuente que la directora tendría un tutor de la mutual para poder trabajar en el colegio eso sí yo no lo había escuchado nunca no había visto nunca esa figura pero que un funcionario tenga un tutor de la mutual para poder hacer sus funciones lo encuentro bastante complejo y delicado y no había visto esa figura que se hubiese dado en otro lado o sea también es complejo y es una información bastante delicada porque se está filtrando y si fuese verdad es complejo que los apoderados sepan eso que para que alguien pueda cumplir una función tenga un tutor de la mutual al lado y lo otro que sí ya todos los funcionarios saben que indistinto que se esté ya redactando la vista fiscal o se haya hecho que la directora vuelve sí o sí al establecimiento no es no es sólo ese apoderado o sea estamos hablando de todo el mundo está masificado por lo tanto no es sólo a su red social sino que estamos llenos de mensajes en esas índoles gracias si solamente para terminar y darle la palabra a la María si la descalda si lo estima la verdad las cosas solamente reiterar decir que este concejal presidente de la comisión de educación cultura turismo patrimonio y por supuesto fomento productivo independientemente independientemente a cualquier situación ya a cualquier dictamen va a estar va a estar disponible cierto para todos los funcionarios de educación para todos los apoderados y para todos nuestros niños para escuchar gestionar y apoyar cierto sus determinaciones en todo momento ya eso es lo que tengo que decir frente a esta situación alcalde y no sé si usted le va a otorgar la palabra a Ana María también para que sí antes de terminar le doy la palabra gracias concejal bueno para nadie es un misterio que este es un tema que yo vengo desde el año pasado poniendo en la mesa respecto de los múltiples y probables acosos laborales por parte de la directora del establecimiento educacional por lo tanto tuvimos siempre distintos funcionarios de de toda índole del Jesús Andino que recurrían permanentemente a la mutual de seguridad eso es un síntoma de que está pasando algo en un establecimiento educacional posteriormente cierto llega este sumario y yo quiero en esto detenerme porque esto es algo tremendamente importante solicito de carácter urgente alcalde pero urgente pronunciamiento de control respecto de que si un funcionario de salud puede hacerle un sumario a un funcionario de educación eso no se puede hacer eso no lo establece el estatuto administrativo y eso quiere decir que este sumario desde su génesis está mal formulado y está mal hecho por lo tanto solicito un informe de control respecto de que iba a pasar porque efectivamente esa situación no puede ser y no lo contempla el estatuto administrativo los funcionarios de la municipalidad le pueden hacer a la gestión a los servicios de gestión traspasados pero no un funcionario de salud le puede hacer un sumario a un funcionario de educación eso es eso es algo que tenemos que despejar y en segundo lugar efectivamente alcalde efectivamente es una es una es una información que está masificada nos gustaría que si usted sabiendo que no tiene a la vista digamos la resolución no puede digamos manifestarlo solamente preguntar si es posible que esta resolución esté hoy día porque efectivamente mañana ingresan los profesores a los establecimientos educacionales y van a llegar a los establecimientos educacionales hoy día con la incertidumbre si van a llegar con la directora titular digamos o van a llegar con alguna suplente o con algún encargado entonces hoy día tenemos a los directores o sea perdón a los profesores y a los apoderados absolutamente en la incertidumbre entonces sería super clarificador y sano para la educación comunal y sobre todo refiriéndonos al colegio más grande que tenemos que es el colegio que es suandino si existiera la posibilidad de hoy día entregar esa resolución ahora alcalde yo también vengo pidiendo hace mucho tiempo se me entregue el resultado de la evaluación que se le hizo a la directora en la mutual de seguridad obviamente resguardando los datos sensibles y tampoco he tenido a la vista ese documento hay gente que dice que lo ha visto que lo ha visto pero que no se lo han querido entregar entonces está como oculto como secreto y es importante saberlo ahora si efectivamente poniéndonos en la supuesta o en la suposición que efectivamente llegara la directora con una tutora ¿quién paga la tutora o el tutor de la mutual? ¿no lo paga la municipalidad? ¿tenemos plata para eso? ¿hay recursos para eso? cuando tenemos en el colegio horas de matemática que no están completas que el año pasado hubo cursos completos que no tuvieron docente de matemática entonces esas alcaldes son preocupaciones que yo creo que sin duda usted se las ha planteado yo no quiero hacer polémica de esto no quiero polemizar con nadie solo quiero que sean preguntas propias que nos tenemos que hacer porque efectivamente cada uno es otro el rol principal que tenemos es fiscalizar y yo creo que la fiscalización parte por hacer notar en este consejo algunas cosas que creemos que se pueden mejorar y dentro de esa mejora continua precisamente es aclarar estas situaciones que obviamente que no vienen a contribuir en nada la convivencia escolar el bien común de los vecinos y por supuesto saber desde ya qué va a pasar con la comunidad educativa del colegio Jesús Andino como alcalde gracias consejera Zamorano si ah perdón de las 5 minutos si no agradecer agradecer alcalde por agradecer alcalde por el tiempo eso sería todo muchas gracias consejera Zamorano si alcalde cosas concretas que me llamó la atención que la consejera señala es una cuestión súper práctica bien concreta me gustaría que eso se pudiera aclarar inmediatamente porque ella está señalando yo lo desconozco lo planteo de ella me está señalando que el proceso mismo del sumario estaría con un vicio de base entonces es importante aclarar si eso efectivamente es así o no y eso es rápido porque no estamos hablando de una indagatoria o sea no es una reflexión la ley lo permite o no lo permite no hay más lectura sería bueno que inmediatamente pudiese ensaljarlo alcalde porque yo entiendo las preocupaciones y las comparto claramente pero si me preocupa muchas veces que en esta mesa se van poniendo más elementos que a veces al no tener la claridad en la misma mesa nos van contribuyendo precisamente a esclarecer las mismas decisiones futuras y creo que la dirección yo al menos aprendí después del pasado igual donde se confoblaron y se generaron muchas tensiones internas hay miradas distintas y en eso podemos concordar porque yo no tengo ningún problema con eso pero ciertamente la idea es contribuir no solo hoy día a un clima laboral sino que de aquí al futuro no es solamente una cuestión contingencial es al futuro es mantenerlo una dinámica de un colegio no se construye por un solo movimiento se construye reconociendo la autoridad de todos los estamentos en aquello entonces igual es importante empezar aquí la consejera lo que hace es poner un elemento no cierto legal y me gustaría que de inmediato el alcalde se esclareciera para no poner un elemento que nos siga dilatando más en este juego de la incertidumbre consejero ¿quiere que le sume un antecedente técnico a esta la autoridad? sí siempre y cuando un consejero sea fundado es algo completo pasa lo siguiente cuando yo sumo la alcaldía de la municipalidad de Codegua me encuentro con la directora en el DAEN ¿ya? sí la directora Jesús Andino en el DAEN no había hay que decir que la directora fue trasladada al DAEN de forma verbal por un acuerdo de las partes no existía un documento formal del traslado de la directora al DAEN yo formalicé un documento formalicé una situación donde a ella se le saca del Jesús Andino se regulariza esa situación se le saca al Jesús Andino y se le destina a otro lugar ¿ya? de laboral pero además el fiscal nunca ha tomado hay que ojo con esto porque nos estamos confundiendo con una cosa que es medio técnica el fiscal nunca de este sumario nunca ha tomado la determinación de suspender la función ¿ya? es un acuerdo de la primera autoridad que tomó en su momento el alcalde Flores la saca por un acuerdo con ella misma y se es trasladar al DAEN para poder digamos bajar la presión y la situación que está ocurriendo en ese momento en el Jesús Andino por lo tanto no hay que relacionar el sumario y día con la vuelta o no vuelta de ella que se va cortando justo se corta se da se corta se da esperando la señal en vivo porque está mal en tel ¿no se puede conectar a la de acá? ¿ya? ¿y por el teléfono normal en tel no se lo va? pero en la práctica aconsejala no hay una ojo con esto del sumario no depende el charlado de ella que vuelva o no vuelva a digamos el Jesús Andino ¿ya? porque el fiscal nunca tomó esa determinación si ella vuelve o no vuelve es una decisión política solamente quiero clarificarlo que no depende del término del sumario que ella vuelva porque hay que decir una cosa el sumario puede terminar hoy día hasta la vista fiscal pero hay etapas todavía pendientes en un sumario que es la notificación si alguien quiere apelar o sea el sumario no va a estar afinado hasta que cumpla con todo su proceso que se queme en todas las etapas en todas las etapas por lo tanto la vuelta de la directora no es una cosa que dependa del fiscal del sumario hoy día porque nunca el fiscal tomó la determinación de sacarle a Jesús Andino esa fue una decisión política que se tomó para que siguiera funcionando el colegio de acuerdo a las solicitudes que habían hecho tanto el centro padre y que no se mantuvo en este año claro exactamente y ahora si vuelve nos depende del sumario que cierra el sumario quiero explicar eso porque yo hice un decreto al menos yo firmé un decreto donde a ella se le daba otra destinación yo me escuché con una cosa informal y la formalizaba se lo compartí con ustedes y hasta ahí es lo que yo puedo entregar técnicamente o sea no confundamos el término sumario con la vuelta de ella digamos sí son carrales distintos sí son dos cosas distintas claro entonces que bueno ahí el alcalde le tiene que entonces esclarecer alcalde si estoy esperando que termine todo el día bueno yo porque para no interrumpir su incidencia sí lo importante aquí alcalde es la comunicación porque de verdad yo me voy a poner a leer igual algunas cosas que yo sé que son son consultas que mucha gente tiene sospechas que mucha gente tiene a mí no me extraña en realidad que manejen información este municipio se caracterizaba y muchas veces creo que el resquemor de pasar información acá tiene que ver con cómo se también desvirtúa o cómo se traspasa la información y se baja que es un tema que es bastante difícil de controlar pero sí lo cierto es que hay un nivel de inseguridad que no es saludable para un equipo de trabajo ni tampoco la comunidad educativa que lo respalda y en eso alcalde cualquier administración debe aportar a lo contrario cualquiera sea la postura aquí ya no vamos a hacer juicios de valor si corresponde es no el tema es que si se van a tomar algunas decisiones que estas decisiones ya sean de conocimiento eso es lo que hay que aportar cualquier administración tiene que avanzar en aquello porque hoy día lo que se está generando es que en la total incertidumbre de todos los estamentos se están generando una serie de especulaciones y preparándose ya ante ciertos caminos y eso es mucho más nocivo porque lo único que hace es generar más tensiones internas en la comunidad educativa que no van a contribuir a nada a nada por lo tanto vamos a seguir en la misma línea digamos de lo que fue el año pasado y la idea es ir avanzando en esta materia y no generando más quiebre en una comunidad educativa que además ya ha tenido bastantes golpes informativos pongo en la mesa por ejemplo cuando se entregaron las cartas de continuidad o no y en la cual a uno de los de los profesionales que trabajan en pie Mauricio Arellana se le señala que no va a continuar y no es tanto que se le señale que no va a continuar sino que la carta carece de argumentación respecto de aquello carece de información alusiva a esa decisión y eso generó una serie de impactos importantes en una comunidad educativa entonces vuelvo a señalar aquí más que el propósito mismo de cual sea la decisión el tema es transparentar esa información tiene un sentido su celular si disculpe ah está viendo el el consejo se corta o no se corta ya está recordando aquí o sea está visualizando eso lo quiero señalar yo vuelvo a decir la comunicación es sumamente relevante y es urgente ahora vuelvo a reiterar ojalá despejen el insumo que hoy día está preguntando la concejala yo no quiero que esas cosas queden al goleo porque en el fondo lo que está diciendo es una posibilidad de que un acto administrativo no tuvo ningún lugar es grave igual eso si eventualmente fuera el caso pero se puede despejar rápidamente no pongamos insumo que a lo mejor no vamos despejando a los alcaldes esa es mi invitación al menos en esa temática me gustaría en el mismo tenor del cronograma o sea que en el mismo tenor de educación que se nos entregara un cronograma de la instalación de la proyección de los directivos de los directores de los establecimientos educacionales ¿por qué? porque pasa que hoy día tiene que ser tiene una figura no recuerdo bien en este momento el nombre pero los directores que eran directores hoy día asumen como encargados de establecimiento continúan así hasta que el director que ganó el concurso el director que ganó el concurso se asuma cargo pero ¿qué va a pasar con esos profesionales? a mí me gustaría tener conocimiento de aquí entonces por eso es que solicitaría al menos que de educación entregaran un cronograma de todo el procedimiento que sigue ahora también en la misma línea para entregarles certezas a todas las comunidades en base a cuestiones que son concretes y ajustan a derechos todas estas cosas yo creo que incluso pueden ser tocadas en la Comisión de Educación incluso lo que estamos aquí también planteando o sea fijemos la Comisión y no tenemos un problema y podemos profundizar respecto a todas estas cosas que se están planteando para en lo concreto poder transparentar y mantener una información común Alcalde en lo que señalaba el concejal Pedraz Pedraz efectivamente en el roberal les pasa exactamente lo mismo posterior al rumo Toro hay una línea recta que se constituye y lo ha señalado muchos vecinos en una pista de carreras así como lo usted está señalando respecto a la moneda me gustaría incorporar yo lo he planteado en otras ocasiones aquí en este consejo pero yo también lo tomo y es el encargado de de la Comisión de Infraestructura que consigue ese espacio y también vuelvo a reiterar los tachones de acá del paso de cebra que está ahí justo en la intersección de Patricio Gallegos con los Jigues en la pastelería porque hay un paso de cebra ese paso de cebra es súper encima para camiones que hemos visto ya que han transitado bastante con bastante frecuencia en este sector y se ven encima encima de ese no hay ninguna de la emergencia anterior y de hecho hay frenadas que se notan en el camino no sé si lo han notado o a lo mejor ahora y remírenlo porque efectivamente y es peligroso porque un paso de cebra que finalmente nadie se refiere ayer hubo mucha agua en las calles alcalde no sé si lo notó y creo que no estoy segura si fue por ruptura de algún tema de Madrid o efectivamente no sé serias serias y lo peligroso de la serie no es tanto me encanta que haya agua eso hay abundancia eso está bien pero el tema es que se repasan los caminos y todo esto hermoso que estábamos diciendo que los caminos están estables finalmente van a ser un deterioro proyectado a la comuna y eso también es peligroso es el peor enemigo es el peor enemigo de los caminos entonces igual es muy relevante que lo podamos ahorrar yo más allá bueno hay otro incidente que también me gustaría exponer es que yo quisiera solicitar bueno sabemos que en la estructura del PMG hubo una una certificación me gustaría desde que la Secretaría Municipal se argumente cuáles son los fundamentos que acreditan la votación que se entregó se nos entregó aquí nosotros se certificó que hubo una votación específica y me gustaría tomar a bien porque entiendo que también una postura jurídico respecto al análisis que también participó en lo concreto respecto a esa votación y para futuras también comprendiendo que se vienen votaciones tu cronograma manual la idea es poder tomarlo en conocimiento eso alcalde es lo que quisiera señalar perfecto ya cuenta de alcalde primero como decíamos conversamos antes estábamos hablando del tema de seguridad pública ayer se llegó una muy buena reunión ya estaban los miembros titulares más estamentos arrancados a su prefecto y todo y se llegó al acuerdo y se va a hacer un trabajo exhaustivo porque como lo dijo el concejal yo también lo dije el tema que para mí era un antes y después porque estaba bien de repente había algunos problemas en la comuna y todo que conocemos pero llegar ya a un tema de bala y disparar y disparar que no puedan entrar bomberos que después llegaron seis patrullas ya estaba estilo Santiago entonces ya no es normal así que se van a tomar las medidas del caso se conversó varias cosas y medidas que están todo el apoyo de la municipalidad todo hay que hacer y apoyar y apoyar y saber luego los responsables no puede pasar en la comuna porque si dejamos pasar esto después va a pasar en cualquier parte y que va a afectar que después tengamos que estar lamentando alguna muerte de un niño adulto mayor de quien sea de quien sea inocente que no está metido en estas cosas así que no puede estar pasando lo que está pasando en otras partes así que se van a tomar todas las medidas al caso y a medida iba a entrar fuertemente más detalles no podemos dar porque se conversó ayer en la comisión de seguridad pública pero que esté tranquilo a los vecinos ya sea de Villa Padre Gustavo o cualquier sector que para que no se vuelva a repetir eso de repente escapa de esto lo que decíamos ayer las leyes están mal hechas la gente llega entra sale entra sale entonces también hay que afectar y lo que decía yo ayer a los concejales cuando se hagan los congresos de alcaldes y concejales o se tengan reunión a nivel país hay que apretar fuerte es la única forma yo pienso que los podamos hacer ver y hacer sentir también les quería comentar concejales que por favor el otro día se conversó el administrador municipal habló con usted en el artículo 43 las comisiones no pueden durar más de una hora ya se trata de evitar porque de repente están toda una mañana en una misma comisión es distinto que tengan día a día comisiones pongámosle un día a una y a una hora después porque de repente están toda la mañana o más de 6, 7 horas o 5 horas los funcionarios en una reunión y de repente estamos con altas cosas acá ya y lo pueden ir reglamentando y ordenando un poquito más los horarios ya también comentarles y no alcancé a comentar el tema de el premio o lo que se destacó de la sala era ira ya que está en el Cefam que tenemos primer lugar somos cuatro comunas que tenemos el mismo porcentaje en el 96% por la atención así que felicitar al equipo de quinesiólogos del Cefam a Osvaldo y a Sebastián que están en el sector de urgencias con la enfermedad respiratoria infantil y de adultos así que esto viene a destacar la gran labor que han hecho en el año 2023 también ayer se terminaron los últimos viajes a la playa ayer fueron los últimos viajes a la playa así que ayer fueron los últimos nueve buses así que la gente llegó muy contenta muy conforme después les vamos a entregar la estadística la de IDECO que más o menos cuánto fue la población que fue de la comuna se fueron a los sectores que eran más retirados para que fueran los casos como Miraflores la canquina sectores que estaban más complicados fueron a retirar a los vecinos al mismo sector y ahora les voy a responder un poquito de algunas cosas que dijeron en su incidente para poder aclararlos y poder darle una respuesta inmediatamente lo único que les pido por favor que me dejen terminar el incidente no empiece porque yo todo lo escuché tranquilamente y se tomaron su tiempo y yo no lo interrumpí en nada el tema del per cápita o el tema de los sueldos concejal así de salud eso ya está depositado es un tema del servicio de salud no un tema de la municipalidad que nunca ha pasado esto no es eso el servicio de salud tiene que depositar las platas y ellos se demoraron nunca se podamos querer nosotros pasar a llevar a que la gente no tenga su sueldo entonces ya está depositado ahora hay que hacer el tema con el banco para que el banco vinite rápidamente las cuentas para la gente y listo pero eso está depositado hoy día en la mañana la respuesta del acceso que me pidió con la controlidad perfecto y lo otro que dice usted en el informe trimestral o cuatrimestral el que mandó la jefa de control es lógico si yo veo o veo la estadística en el año 2021 había un presupuesto de 3.610 millones de pesos y ahora vamos a 7.500 casi el doble lógico que va a aumentar el gasto en personal lógico que van a aumentar los ingresos lógico que también van a aumentar los gastos entonces es algo normal es lo mismo también con los reajustes que han habido en el sector público lo mismo que pasa en salud con el artículo 45 cuando todos votaron y lo mismo que pasa en educación la ley no exige a nosotros y lo repito nuevamente lo exige cuando faltan profes sobre todo en el pie tiene que pasar entonces si quieren analizarlo no hay ningún problema pero como lo repetí ayer mientras tenga si tenemos que darle más dinero a educación o más dinero a salud se va a hacer igual porque la municipalidad tiene que rascarse solita con los proyectos o sacar buscar recursos si tenemos que enchecar más plata se va a enchecar no es que esté quebrado que pase eso así que por favor si quieren analizarlo no tengo problema pero hay que decirle información como corresponde lo que se ha hecho en pedrazo de lo resalto y todo ningún problema usted me avisa vamos a verlo y listo y también la petición que me ha hecho el concejal Valenzuela y me voy a referir un poco al tema de la directora concejal Padilla mire si llegan rumores o no rumores o andan rumores en el camino o hay gente que tiene tiempo de más para poder subir en algunas páginas decir que no que ya se sabe todo primero una falta de respeto al fiscal una falta de respeto a la fiscal y a la actual el fiscal es don Mauricio Vilches con una larga trayectoria desde su padre hasta él como abogado yo no lo defiendo por mi parte él llegó y llegó a trabajar una oportunidad primer abogado de la comuna y él no puede recibir impresiones de nadie ni yo lo he presionado para que me encheque el resultado ¿por qué? porque tiene que seguir como corresponde y que se diga que alguien de salud no lo puede hacer lo puede hacer yo le voy a mandar el dictamen para no traer a funcionarios y empezar que sí que no que sí que no entregar a funcionarios si se puede si no estaríamos lógico no estaríamos haciendo un sumario como corresponde ya entonces decir que llegue el comité oigan vamos a Chupotón cuando denunciaron por la concejala Silva que nosotros habíamos pasado las 12 aquí está la camioneta que pasó 7 y media Santiago 732 735 737 313 314 316 y 413 que pasamos por el pórtico concejala en el rato de mi cuenta de alcalde yo en su no es que no se entiende porque se cambia concejala no importa yo me explico como yo quiero yo me expreso como yo quiero yo la respeto cuando usted dice a sus incidentes por favor no solo alcalde pedirle una moción de orden porque como se cambió de un tema a otro no importa yo estoy diciendo yo estoy diciendo el tema de lo que se habla estoy hablando con el concejal Padilla yo la respondí ah perdón yo sabía que era ignorada no, no ignorada pero respeta a los demás por favor entonces concejal Padilla llegan esos comentarios y que pasa al final se está jugando con la imagen del abogado que lo está haciendo y siguiendo todo el proceso todo el proceso de don Mauricio Vinci y tiene que enchecarse él no le puede enchecar a nadie ni a mi ni yo le pregunto así de transparente son los sumarios yo no me meto hasta que él diga lo que tenga que decir y si mientras tanto él la directora todavía no tiene resultados tendría que buscarse una subrogante de la directora el cargo que esté más alto ahí en el colegio y tiene que seguir funcionando el colegio si ella sale con los resultados que corresponde y no tiene que seguir se tendrá que seguir todas las vistas y todo lo que tiene que hacerse y si ella tiene no le encuentran nada también se tendrá que tomar las medidas que corresponden del caso ya pero empezar con ese tema empezamos con el tema de empezar a enlodar los colegios y ya basta si ya llevan dos años y medio que este colegio es bullying que este colegio acá yo no sé si estamos sumando para que tengamos matrícula en los colegios o estamos enlodando siempre el desempeño de los colegios si los vamos a llevar por los comentarios podríamos estar todo el día escuchando comentarios aquí en el consejo los quedamos todo el día entonces no es la forma no es la forma yo creo que si quieren saber pida comisión llámelo y no se puede todavía decir nada nosotros estamos lo más ojalá tener y no se puede presionar a ellos y ni se le ha hablado nada a ellos hasta que no me enchequen a mí la vista fiscal y con eso yo se comunicará y se abrirá esto pero no tienen por qué estar que están ahí en asco esperando los profes no si tienen que ellos presentarse a trabajar y ahí va a estar la persona que esté a cargo la que corresponde en el momento si la directora no está tendría que tener alguien que reemplace a la directora y se acabó el tema y tienen que seguir trabajando y decir que son importantes los niños no se enfoquémoslo que si la directora no estaba o estaba hay que esperar lo que diga la directora y ella no es ex directora es directora y ganó concurso público por arte de ser pública no es llegar y ya no la he hecho listo la saco y que se vaya después si demandan y los ganan ¿quién va a pagar eso? ya nos pasó con la Villa del Sol pues ya vamos más de 8 millones de pesos pagados ¿y qué pasó con la Villa del Sol? disculpe que me salte otro tema pero es para dar los ejemplos ¿ya? lo mismo que decía el concejal Carrasco dice que no que lo había mandado a Callejones carece de validez no puede mandar a Callejones sin el conocimiento de ella si no se podía llegar y mandar a Callejones si ella no quería si ella ganó alta dirección pública ganó alta dirección pública entonces yo no la puedo no la puedo estar llegando y mandando listo no porque si le pasó no pues esto no es así gracias consejala Zamorano depende del cargo cuando uno la manda no si no la puede mandar si ella no la autoriza no puede aconsejarla si ella es directora y ganó un concurso entonces no la puede llegar y mandar a cualquier parte si no me venga que aquí alcalde cuando usted lo apoyan deja que la gente hable cuando le van a hacer una pregunta nadie puede intervenir que es terrible si yo le pedí que usted hizo su incidente habló más de lo que correspondía yo no le dije nada la escuché callejito solamente le estoy pidiendo por favor que cuando yo no me interrumpa pero tiene que ser para todos iguales porque hay otras personas que lo interrumpen y usted no les dice nada entonces concejal Padilla yo no puedo llegar y entregar la información o llegar y largar la información yo respeto mucho a los tres abogados que tengo ellos hacen el trabajo que tienen que hacer la vista fiscal y todo y don Mauricio Virch está haciendo el de educación porque no fuera aquí de municipalidad el de educación con el director entonces también esos cambios no se pueden llegar a hacer los cambios porque si no después nos demandan pues ya vamos a ver otra demanda vamos a ver otra demanda vamos a ver otra demanda entonces si lo llevamos con los comentarios que dicen las redes sociales estaríamos como le dije todo el día acá yo mientras no me encheque la vista fiscal yo no le puedo enchecar una información porque me puedo estar equivocando y que digan que ya la directora vuelve ¿no? don Juan Carlos Salas tiene que seguir él es inspector inspector general del liceo y acá tiene que estar la persona que tenga que subrogarlo acá y listo eso es todo y nada más que eso y se le entregará la información al centro general de padres o a todos los que tienen que estar pero el día de mañana tienen que llegar a trabajar y de ahí los niños a clase y listo y ese es el tema y de ahí se entregará la información aquí no se ha filtrado nada no se le ha dicho nada yo tengo que creer en el fiscal y en el abogado porque son funcionarios públicos él no podría estar llegando y hablando y dando la opinión porque si no ponen en duda la mesa Mauricio Virch no pueden estar poniéndonos en duda que terminen esto esto yo lo tomo como presión presión de que encheque el hogar que encheque el día que encheque el día no, él verá los plazos que tiene que cumplir si hay plazos para cumplir entonces si no estamos presionando no estamos preocupados más de eso que escucha preocupemos los que los niños vuelvan bien que tenemos las locomotiones que tenemos todo eso es yo le voy a entregar primero la comisión de educación voy a citar y le voy a cuando tengamos resultados y ahí se puede analizar y se puede estudiar entonces al final ¿qué hacemos? estamos más lo dando si estamos empezando a decir no, que el colegio que los valores que la directora los papás ¿qué van a hacer? ah no, va a empezar el que suandino con problemas saquemos los niños y llevemos el otro colegio y al final ¿qué ganamos? perdemos más chicos y ha pasado entonces ya parezco la cuestión pues dejemos que los procesos se hagan tranquilos y listo si lo vamos a llegar por comentario vamos a echar un botón porque como le dije el tema de la pasada voy a hablar si me lo comunicaron la mañana preguntaron lo voy a decir que por la página del DAL den toda la fecha de todos los colegios para tener que hacerlo subido yo no le tomas tengo reunión con la reunión con la ¿cómo se llama? con la directora ¿ya? con la jefa de la así que eso yo también le dije cuando tenga resultados también se le va a decir inmediatamente todavía no está resultado está lo que le decía ayer en el proceso de los días ya ahí ahora tienen que entregarme la terna o la quina y también la fecha que me pidió pida comisión para ver la fecha de los directores sí porque también los directores terminando ahí hay que ver qué pasa si se les da continuidad siguen profesores o tienen que irse eso se puede conversar se puede organizar pero eso es pero por favor les pido en la mesa parimos con el tema de los colegios si no al final no le estamos haciendo un favor a los colegios estamos haciéndole un flaco bajo favor tirándole para abajo y vamos a perder el matículo yo pienso que eso es lo importante preocupemos que nos falte aquí y nos falte acá ahora hay que ver rápidamente cuántos profes llegan si llegan algunos con licencia después cuesta un mundo y nos pueden decir que no que una semana o dos semanas lógico porque si a fin a medio año hay profes con licencia cuesta encontrar profesores porque si los profes buscan estabilidad laboral todo el año pues no por dos semanas porque si cuesta pillar profesores desocupados entonces que digamos que no que hay profesores sin profesores paremos con los colegios ya por concejal dije los colegios que sigan su avance y listo nadie va a estar metiéndose o no y yo confío en el trabajo que hace el abogado y el fiscal y el actorio y ellos tienen que hacer el trabajo bien y listo así que eso alcalde eso de disculpe que que lo interrumpa como usted no le gusta que lo interrumpa pero ya que nos interpeló y dijo paremos con los colegios concejales perdón pero nosotros lo que estamos haciendo aquí al menos la mayoría no es querer que a los colegios les vaya mal todo lo contrario yo creo que todo lo que estamos sentados aquí queremos que a los colegios les vaya bien pero nosotros no es que paremos con los colegios nosotros estamos fiscalizando y usted no nos puede decir paren con los colegios porque nosotros no tenemos nada contra los colegios nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos aclaren situaciones de gestión que no han sido claras ni para nosotros ni para la comunidad educativa no es que nosotros queramos que la educación de Codegua fracase lo que nosotros queremos que le vaya bien pero para eso hay que tener claridad respecto de cómo llegan las personas cómo trabajan y eso no quiere decir alcalde que nosotros queramos que le vaya mal todo lo contrario queremos que le vaya bien pero tampoco nos diga oye paren con los colegios es nuestra función fiscalizar entonces mejor nos sentamos aquí y venimos solo a escuchar sus discursos o sea perdónenme pero creo que eso es una falta de respeto para nosotros que fuimos a autoridades electas precisamente para fiscalizar así que yo al menos alcalde le pido que en ese sentido pueda moderar un poco su discurso y no decirnos que paremos con esto porque nosotros lo que hacemos como dijo el concejal es canalizar simplemente la inquietud de los padres apoderados y de los mismos profesores no queremos ni faltarle el respeto ni queremos hacer polémica de esto solo lo que queremos es que los funcionarios y los padres apoderados y los niños estén lo mejor posible en los establecimientos profesionales alcalde así que yo al menos le hago ese llamado nunca he querido yo creo que de nadie aquí el ánimo ni de ofender ni de atacar ni de destruir solamente colaborar así que yo de verdad alcalde esto creo que el tema de paren no me parece a lo mejor creo que no usó el término correcto pero al menos el ánimo mío y creo que de muchos es solamente colaborar con esta situación totalmente consejo y además alcalde hay que entender que los usuarios son los apoderados son los dirigentes son los profesores los asistentes de la educación son los que nos nutren de información y de preguntas por lo tanto nosotros lo que traemos a la mesa es las dudas que tienen el propio cuerpo digamos si pero están los conductos regulares o ya me escriben al DAEM directamente que son sus jefaturas es decir sabes que tenemos una duda y listo alcalde nosotros somos los representantes tanto de la ciudadanía este es un medio de comunicación formal el consejo esta mesa es un medio de comunicación formal que no tenemos por qué estar digamos chicoteados por discúlpeme la palabra chicoteados por su persona cada cual tiene todo libre derecho a expresarse a decir los requerimientos que necesita y hoy día la comunidad educativa está preocupada y obviamente nos hace consulta y nosotros tenemos que echarla al canal que corresponde que es esta mesa ahora yo entiendo que usted defiende una postura y me parece bien pero también respete que nosotros traigamos las dudas acá y usted como sostenedor tiene que responderle y nada más para qué vamos a echar una discusión de dime y de este sino que más bien yo estaba hablando en un chat con los dirigentes del centro de padres y están preocupados y claramente transmito esa preocupación acá donde debo transmitirla no pudiera pararme a la plaza pública con un megáfono a decirle a usted este es el canal formal perfecto y obviamente se puede hacer de esta forma como también se puede hacer internamente o formalmente por correo o una carta yo prefiero esta vía porque así la gente sabe que también tomamos sus preocupaciones y la analizamos y la traemos donde tenemos que echarla que es esta mesa ¿Consejala Zamorano y consejala Pedraza Pasa Rau? yo creo que hay un consenso en realidad respecto a este tema pero quizás que el tema de lo más delicado tiene que ver con lo contingencial con la urgencia y además con las preocupaciones de un año escolar que comienza en un día más entonces a ver pasó un poco me recuerdo mucho ¿se acuerdan cuando se hicieron varias sesiones porque se había tomado la decisión de la no continuidad se ajustaba a derechos que se yo de una profesora tiene que ver con cómo la comunidad participa también de esas sesiones y yo creo que ahí nos plantea un poco el desafío de cómo toda una comunidad educativa logra ser parte de lo que se le viene y lo puede anticipar y yo creo que en eso la institución puede aportar hoy día yo la verdad es que comparto lo que señala y vuelvo a reiterar la idea de que en el foco tenemos que contribuir a que la información la comunicación sube ¿ya? por eso me preocupa cuando la concejala señala algo y no se esclarezca porque quedan quedan ahí como cosas que claro como que siembran dudas de todas las cosas y me preocupa porque en el fondo volvemos al vez de ir cerrando capítulo vamos abriendo una cantidad importante de aquellos sin ningún cierre sin ninguna certeza en este espacio de tanta incertidumbre construimos la incertidumbre no pues no podemos hacerlo creo que bien urgente porque se da una situación en la que hoy día el año escolar bueno para algunos ya empezó en lo concreto la semana próxima es la que se viene esas son las preocupaciones pero vuelvo a insistir yo creo que podemos convocar una comisión quizás mañana incluso yo sé que se piden con 48 horas de anticipación pero si nos ponemos de acuerdo si lo tienen a bien no sé si lo dirían a usted que el presidente de la comisión de educación poder convocarnos mañana o el día lunes y desde ya ponernos en la mesa y poder clarificar las situaciones con con buscar la tierra también porque no es la idea generar especulaciones respecto a eso como no existir la idea es ir avanzando para que de alguna manera la convivencia y el año escolar sea positivo gracias consejera Pedraza gracias presidente la verdad es que a mí me choca este tema porque yo siempre he pedido y trato de que la seriedad sea el pilar fundamental de nuestra mesa y todos sabemos en la comuna de Codegua que aquí hay un fiscal que está a cargo de una investigación todos lo saben entonces yo no puedo traer un incidente acá con los comentarios o consultas de un par de vecinos cuando todos sabemos que el fiscal nos va a checar un informe y con ese informe vamos a ver si la directora donde va a estar eso es lo primero entonces yo yo llamo a que si tenemos la duda y primero si sabemos ese incidente que el fiscal nos va a checar la información y si aún así tenemos la duda hagamos la comisión y llamemos a los actores y preguntemos esa es la forma entonces a mí me parece que yo amo los colegios yo estudio en ese colegio la verdad es que a mí me da pena de repente cuando siento no es que sea así yo siento realmente que acá se pretende o he escuchado algunas veces que poco menos que los colegios ojalá les vaya mal que ojalá que ojalá que no sé entonces cuando yo quiero lo contrario entonces yo llamo a la seriedad esperemos el informe del fiscal y si tenemos dudas hagamos la comisión yo voy a estar en la comisión a la que me llame en el caso en el peor de los escenarios por ejemplo si la directora decide decide digamos demandar a la municipalidad porque ella se gana un concurso público y se nos gana una demanda de 100 millones de pesos ¿quién lo paga? ¿dónde va a llegar eso? ya que estamos flipiando como dicen los españoles yo la verdad es que no quiero llegar a ese tema yo solo quiero que seamos serios en la información incluso en la consulta y esto está muy claro esto está tremendamente claro el fiscal está enchecando una investigación nos va a enchecar en algún momento la respuesta y si tenemos dudas llevemoslo a la comisión yo creo que nadie estaría en contra de participar en una comisión solo la sorpresión y espero que se respete la opinión porque cuando uno echa una opinión disidente no se respeta yo respeto todas las opiniones pero pido que respeten también la misma sí Carmen solamente agregar que también lo urgente viene dado por la historia que tiene la cantidad de conflictos que se generaron una serie de malas o malas prácticas en las cuales se puedan resolver los conflictos y en eso no podemos negarlo tampoco eso es una cuestión histórica respecto de también la participación incluso institucional relaciona a cómo se tomaron las decisiones y cómo se contribuyó o no a poder ir avanzando en la resolución de conflictos el año pasado fue súper tenso y en el fondo lo único que logramos o lo que se logró finalmente fue sus pensiones y si este capítulo sigue abierto hoy día es porque no hubo capacidad para abordarlos en los tiempos en los que se podía haber abordado entonces hay que hacer una autocrítica hay que hacer un análisis porque no puede o puede a la institución pasar nuevamente pero vuelvo a asistir que el escenario que pasa así tiene que ver con estos factores también alcalde que son contingenciales también reconociendo el daño porque si hubo un daño hay una forma de resolver que no son no las podemos negar en este paso pasaron hay una credibilidad menos que se presta pero continuando igual es necesario reconocer porque eso le da la gravedad a la situación gracias alcalde cortitos lo tocó la concejala muy sumeramente no me voy a referir ni siquiera lo he dicho sin pedraza de verdad que no me voy a referir a eso la concejala tocó un tema que no es menor que habló respecto de un profesional Mauricio no recuerdo el apellido Orellana usted se comprometió con las personas del centro general de padres apoderados que ese funcionario iba a ser notificado para reintegrarlo a las labores ya usted se comprometió con eso y hasta el día de ayer el funcionario o el ex funcionario no había sido notificado entonces nos gustaría saber si efectivamente eso se va a cumplir o definitivamente la persona ya fue desvinculada y no se va a volver a retomar si nos puede contar eso si puede a lo mejor tiene conocimiento o puede que no tenga pero sería bueno conocerlo consejal valenzuela para cerrar no para cerrar alcalde bueno en esta mesa se hablan muchas cosas se hablan muchas cosas que amamos los colegios que hay esto que todo pero cuando cuando realmente tienen que estar ahí no estamos no estamos no estamos yo siempre bueno trato de acudir lo que más todo yo había muchos problemas en los liceos en el liceo acá la otra vez que pasó con el profesor el problema que hubo con el profesor que es de la televisión no le voy a dar el nombre porque no corresponde pero yo fui investigué Claudia también investigó esta mesa se hablan muchas cosas se hablan cosas de aquí de acá yo lo que pido es transparencia alcalde yo sé que haya transparencia información a la comunidad que se informe a la comunidad qué es lo que está pasando pero digamos la verdad esta mesa porque aquí se habla bonito al feo pero no estamos donde las papas queman no estamos en los colegios donde tenemos que estar nosotros y hacer la pega y no lo hacemos y no lo hacemos eso es la verdad eso es la verdad de las cosas si nosotros presidimos la comisión preocupemos de esa comisión y no lo hacemos lamentablemente no lo hacemos estamos para los actos se lo invito al acto y vamos para las fotos o no vamos para las fotos vamos para hacer un videito pero no estamos cuando realmente los profesores necesitan algo o los niños necesitan algo o los amodelados necesitan algo alcalde así que eso se los dejo en la mesa para que este año que viene los pongamos en las pilas y fiscalicemos como corresponde si con eso estamos en esta mesa si es que estamos en esta mesa no, pero los meses que nos quedan acá exacto los meses que nos quedan acá que los pongamos en las pilas eso lo deberíamos ver en su principio de año ¿o no? si es verdad es verdad me van a disculpar los colegas pero es verdad lo que hice porque honestamente se hablan muchas cosas se hablan muchas cosas pero seamos transparentes digamos la verdad digo somos buenos para las fotos para los videitos pero cuando tenemos que estar ahí con la gente con la ciudadanía mire alcalde el otro día le voy a presentar un caso el otro día cuando estuvo mi hijo hospitalizado en las redes sociales se subieron videos de gente que estaba hospitalizada yo lo fui a visitar todos los días sin gente que bueno porque son gente de Codewa que están hospitalizadas y todavía están ahí todos los días pregunto sobre ellos si necesitan algo pero para su esposa en las redes sociales somos re buenos pero no somos ni bolsas no somos capaces de ir a la casa de esa persona y preguntar cómo está o si necesita algo no no lo hacemos yo sé que las redes sociales hablan mucho hablan mucho y hablamos mucho me incluyo o sea yo soy uno de los que menos publico porque yo no para mí no publicar cosas no yo las hago de corazón pero si lo guiamos por esto nos vamos a ir a lo oído como deciden si es una rival nunca así que lo único que le pido alcalde es si tiene información luego de lo que está sucediendo en el instituto andino lo que va a suceder con la directora háganla transparente invita a la comunidad o a los profesores haga una reunión con ellos con qué moro estoy y así nosotros podemos comunicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando así que eso sería alcalde disculpe el colega pero que me pase un poquito pero es la verdad y este año espero que nos pongamos las piezas como a fiscalizar las posiciones que nos corresponden a cada uno de nosotros si concejal me parece muy bien lo que dicen también que fiscalicen y todo y si yo digo paren es por un tema de que si vamos a llegar con materia concreta con hechos concretos con algo que está redactado todo ya ahí tomemos la mesa y discutamos pero si nos vamos a llevar por los cagüines que dijo este que dijo este que dijo esto vamos a estar todo el día vamos a estar todo el día aquí hay una preocupación está yo mientras tanto confío en la vista fiscal en el actuario en el fiscal y el actuario y ahí se van a llegar la información porque es fácil llegar aquí después se habla después se cierra se apaga las cámaras después andamos mintiendo en otros lados diciendo esto diciendo esto para eso somos mandados pero después ¿quién se ve perjudicado? los profesores apoderados los niños también la directora toda la comunidad de arqueológica y su gondina decimos no es que no es que queremos apoyar mentiras al final donde hay movimiento hay un poco de revolución aparecemos para que anden aquí para que aparecen que no que apoyamos preocupemos realmente lo importante que son los niños 10.55 minutos damos términos de sesión ordinaria que tengan muy buena tarde saludar a todos los vecinos vecinas